¡Suscríbete al canal! Dices que te vas a ir y que me dejarás entre llanto y pena de amor Cada vez me amenazas atormentándolo a mi sufrido corazón Y ya no tengo por qué llorar por ti, más al contrario me voy a reír de ti Y brindaremos un par de cervezas con mis amigas y que no huele más mal Y ya no tengo por qué llorar por ti, más al contrario me voy a reír de ti Y brindaremos un par de cervezas con mis amigas y que no huele más mal ¡Salud! ¿Dónde está mi gente cervecera? ¡Salud! ¡Salud! Por aquellos sabores que se fueron Siempre Como los amas en el escenario ¡Aguacito! ¡Esto! 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 Y que siga la fiesta Dices que te vas a ir y que me dejarás Entrañando y penas de amor Cada vez te amenazas, atormentándolo A mi sufrido corazón Ya no tengo por qué llorar por ti Más al contrario me voy a reír de ti Y brindaremos un par de cervezas Con mis amigas y que no vuelvas más Ya no tengo por qué llorar por ti Más al contrario me voy a reír de ti Y brindaremos un par de cervezas Con mis amigas y que no vuelvas más ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, prendita! ¡Sí, a sí! ¡La gente linda de Guayuani! ¡San Salvador de Quijen! Bonita más, bonita más, bonita más, bonita más ¡Y no te pido más! ¡Oh no! ¡Opa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora, ahora! Los picaflores se dejan sus nidos Son cuando tienen nuevas aventuras A ti lo mismo, hombre traicionero Ante gaste mi amor por otro cariño Ante gaste mi amor por otro cariño ¡Ahora, no vas! Los picaflores se dejan sus nidos Son cuando tienen nuevas aventuras A ti lo mismo, hombre traicionero Ante gaste mi amor por otro cariño Ante gaste mi amor por otro cariño Lobo de Pau Caray saluda con bastante cariño a Wilber, Betsabe, Jansi, Ciro, Rustam, Karina y Bruno Molina Espinosa Por Pau Caray, toda la vida Eso, 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 eso Sí, 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 ahí Fuertecita, fuertecita, fuertecita Arana, 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 arana Sigue bailando Sigue rastrando, sigue bailando, sigue rastrando Están paseando, están paseando, están paseando Así, así, así Muévete conmigo, mami Prenda brevita de Guayguani Muévete conmigo